¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a jugar Dumb Ways to Die Bueno, como pudiste ver en el título de este video, el día de hoy vamos a jugar un juego que se puso de moda hace muchísimo tiempo Que es Dumb Ways to Die con la canción que es la mejor de todo el juego Dumb Ways to Die Bueno, ese juego el día de hoy lo vamos a jugar y si veo que recibe mucho apoyo pues nos seguiré trayendo al canal constantemente Y pues bueno, antes de empezar quiero recordarte que me apoyas con un buen like, que te suscribas al canal y que toques la campanita para que YouTube te viste cada vez que suba un nuevo video Y ahora sí, vamos a empezar con el juego Bueno, aquí ya estamos en el juego Dumb Ways to Die, les ponemos en Start Y no se preocupen que, bueno, básicamente esta animación de tren está bogeada, no sé por qué Pero bueno, ahí está nuestro personaje bailando ahí infelizmente con esta música tan épica que te hace bailar, ¿no? Que así bailas y bailas y bailas Y bueno, vamos a darle play y veamos que se cueste porque hay niveles nuevos, o sea No sé qué está pasando, no me acuerdo Hay niveles nuevos de los que había antes, así que pues vamos a probarlo Bien, bien, bien Este juego va a estar alerta, no vas a estar viendo la cámara Este es nuevo, por ejemplo No sé qué hay que hacer, yo simplemente voy a tocar las carnes ¿Sí? ¿Gané? ¿Gané? Correcto, no sé qué hice, pero gané Ah, me electrocutó Bueno, no pasé nada, hombre Tengo dos vidas ¿Qué? 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 ¿Tengo que hacer? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Gané? No gané ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando No sé qué está ocurriendo No me acuerdo de la mayoría de los juegos Por favor, Kevin ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, el juego está muy autorizado No, gracias Está muy autorizado y no recuerdo muy bien qué procedía en cada nivel Ya me quiero ir Ya no quiero Ya Gracias No, gracias Ya, adiós No, no recuerdo muy bien qué pasaba en el juego Voy a reclamar, ok Ok, ok No sé qué está pasando No, gracias Ok No tengo idea de qué está Pero qué me está pasando ¿Por qué me están regresando? ¿Por qué me están regresando? No quiero ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok, regresamos a la interfaz No me voy a rendir Hasta... Ok, ok, ok Aquí hay que hacer Pulso De... ¡Bemba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siguiente, siguiente Uy, este, 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 este Este no me gustaba para nada Este no me gustaba para nada ¡Sí! 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 Y vemos su vómito Ok, yo simplemente Voy a hacer lo mismo que hice La vez posada Que es tocar las carnes Y ya ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Claro que sí! No se nos quemó la hamburguesa ¡Pase! ¡Rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Eso no es rápido! ¡Eso es flash! Venga, siguiente, siguiente Aquí no sé qué tengo que hacer Le voy a pegar a la pelota Para hacer las dudas ¡Sí! ¡Gané! No me voy a pegarle a la pelota No esquivarla Ok Ok Ok, boomer Y luego ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se hace? 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 Por favor ¿Qué se hace? ¡Rápido, rápido, rápido! No sé qué está pasando Pero es que ese no sé cómo se hace Bueno, me comieron la pierna derecha Muy bien Me parece perfecto Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Este juego Este juego es sencillo Este juego es sencillo Para allá Para acá Para allá Muy bien ¡Uh! Ese personaje de basura es nuevo No lo recordaba Siguiente Páster Otra vez nuevamente Ok Para allá Para acá Para acá Para allá ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! Bueno, venga Pensé que me van a atropellar Pero no Venga Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Otra vez tú Otra vez tú Es que por favor Es que odio este ¿Por qué? ¿Este qué se hace? ¿Qué se hace en este? Por favor Ok Otra vez Otra vez Veamos ¿Qué está pasando así? ¡Y! ¿Mou? Pero ¿Qué no se supone que Habían personajes desbloqueables? O algo así Salimos de esto Eh, ¿dónde? Pero ¿Esto qué es? Ah, interesante Ah, se puede personalizar mi estilo Oh No, no quiero personalizarlo en este momento Ok, vamos a ver Vamos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Uy! Bien Aquí la cuestión es usar los dedos ¿Sabes? No me voy a mover 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 ¡Vámonos! Reyes de las olas A mí me llaman el rey de las olas Patience Muy bien Esto estaba fácil Estaba bastante fácil La verdad Empieza fácil y después se pone complicado Rápido ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién no vas a necesitar? Ok, lo mismo que siempre Toco, 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 toco Y venga Y venga Nos hacemos unas ricas hamburguesas Tu, tu, tu Bien Este está rápido y fácil La verdad Venga, venga, venga Siguiente, siguiente, siguiente No, 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 no Aquí va a caer Pum Pum Venga Ganamos el campeonato de béisbol Creo que es béisbol No es béisbol, ¿verdad? ¿Spin? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, bien, bien, bien! Siguiente, siguiente, siguiente Fácil, fácil, fácil Pa, 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 pa Viendo No sé qué se hace ahí Yo nada más toco las hamburguesas y ya está Siguiente Venga, tapa Apaga tu incendio Vientos Bien No le quité los punteros para que vean más o menos qué hago Fun, fun, fun Fun Uy, este estuvo a punto de morir Se casi pierde una vida por ese Este insecto Detente, detente Vientos A la primera, ¿viste? Fun Fun, mi dedo rápido Siguiente Venga, venga Ay, ay, ay Ese no sé cómo se maneja Ese no sé cómo se maneja Ay, no, 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 no Por favor, por favor, por favor Pero por favor Pero por favor ¿Quién se va a creer? Eso no se lo crees en YouTube, hermano Eso es que eso no se lo crees en YouTube Ok, avanzamos Avanzamos Tenemos una sonrisa La reclamamos El siguiente es un cabello, no gracias Nos vamos, uy, ok No sé si estoy haciendo lo correcto La verdad es que tiene bastante tiempo que no juego este juego ¿Dónde se consiguen? Espera, ¿dónde se consiguen los personajes? Vale, aquí, no quiero estar Acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Baby Challenge Beat 5, no sé qué está pasando aquí No ¿Qué? ¿Esto qué es? La tienda Para comprar cosas Y luego, ¿dónde se desbloquean los personajes? ¿Dónde se desbloquean los personajes? ¿Dónde llegan en la sesión de tenis y se van a volar a volar todos? Y me desbloquean la cárcel ¡Uy, esa está buena, esa está buena! ¡Uy! ¡Pum! ¡Chachán! Y el osito nos da unos ricos dulcecillos Claro que sí, muy dulces El oso No puede ser, no lo creo ¿Y por qué se queda parado? Pues que camine, haga algo ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mipam! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Venga! No sé qué podría pasar si pierdo Pero no, no, no lo descubramos, ¿sí? ¡Rápido! No, 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 no No te caigas, no te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas ¡Rey de las olas! ¡Rey de las olas! ¡Rey de las olas! ¡Rey de las olas! ¡Rey de las olas, por favor! Como dijimos, ¡Rey de las olas! Venga, venga, yo Acá, a la derecha Izquierda, derecha Pumba Venga Ese carro no tiene piedra ¡Bien! Esa cara que pasa que a mí me asusto Porque piensa que me va a atropellar Me va a hacer papilla Venga, venga ¿Pero qué dice? Si me dice que llegue hasta el... Me ya me mataron ¿En qué momento me mataron las tres de guerra, por favor? Muy bien Muy bien Muy bien, no, gracias No sé si estoy haciendo lo correcto La verdad es que, como digo, no... Tienen un montón que no juega este juego Y no sé cómo... Cómo hacer que lleguen nuevas cosas esas para... Para... No sé qué está pasando aquí Corre, 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 corre Bien Llegamos a la máquina de helados Por alguna extraña razón Hay un oso construyendo una máquina de helados Todo tiene mucha lógica Que venga, venga ¡No, no, no! Cierra el otro lado, cierra el otro lado, cierra el otro lado Cierra el otro lado, cierra el otro Bien, 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 hombre Bien No, 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 no Por favor, por favor Ríderlas a las, ríderlas Ríderlas Pero ¿por qué siempre se calla esa telas? Yo la voy a hacer teléfono y se calla esa telas Es que es tonto Pa, 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 pa Mis hamburguesas no se me queman No, señor Bien Cuatro hamburguesas para mí solito ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Dónde queda la pelota? ¿Dónde cae? ¡Hasta ya, hasta ya, hasta ya! ¡Llega, llega! ¡Bien! ¿No hay otra? Ganamos el baseball No es baseball Es volleyball Volleyball se llama Siguiente, siguiente Venga, venga Venga, ¿dónde, dónde? Acá Y luego Acá Muy bien Y luego hacia acá Hacia acá Hacia acá Y hacia Bien ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso de camión? Siento que me están atropellando Siguiente Rápido ¡Limpia, limpia, 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 limpia ¡Bien, bien! Limpiamos su vómito Sí, que, 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 bien Ahora tengo el dedo lleno de vómito Esto, ¿qué, esto, qué? ¿Pero qué ha pasado? Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Más objetos, más objetos Yo puedo contra todo Contra todo y contra todos ¡Bien, así el camión! Ok, tira basura ahí ¿Qué, qué mal? ¿Qué contaminador? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y llegamos a la máquina de helados Claro que sí Me encanta esquivar a los huesos para comer helados Es lo que hago por la mañana, de hecho Venga, venga ¿Dónde viene la pelota? Para allá, para allá, para allá Bien La siguiente, la siguiente ¡Bien! Uy, pensé que se me iba a ir Uy, uy, uy Bien, bien, bien 1200 Venga, venga, ya puedo Sigamos, sigamos Limpiamos, limpiamos, limpiamos Limpiamos, limpiamos Limpiamos, limpiamos Limpiamos ¡No me estás Ok, dices Borré todo el vómito Borré todo el vómito Es mentira Venga, dice Cabello Y nos ganamos un nuevo cabello ¡Sí! Ah, o sea Como que Las misiones hay que ir Ir desbloqueando, ¿no? Con los puntos que te ganas Hay que ir desbloqueando las misiones Esa misión creo que es No toques el botón Esa misión me acuerdo Porque tocaba el botón Porque soy muy rebelde Uy, qué rebelde que soy Claro que sí Venga, ganamos Nuevamente esto Siguiente, siguiente Venga, venga, vamos ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Las perañas, las perañas! ¡Ya me acordé, ya me acordé! Venga Ninguna peraña viene a morder Mi sabroso cuerpo Mira, mira Qué bonito bailo Qué bonito bailo Mira Es que así bailo yo Cuando voy a la masa Así bailo yo Sí Así de sexy bailo yo Ok Aquí no sé qué hacer Pero es que ¿Qué tengo que hacer? Esa Ya se me murió este tipo Por mi culpa Pero qué tengo que hacer Rápido Venga, venga, venga ¿Para dónde, para dónde, para allá? Para acá No, para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Muy bien Ya acabamos este Claro que sí Este es el más fácil de todos La verdad Este es de los más fáciles Hay que matar a las abejas No sé cómo esto Porque cómo se metió Pero está bien Es que es muy difícil Con una mano Tengo que estar agarrándolo Para jugar Y para grabar Al mismo tiempo Hombre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Te detuve Te detuve Te detuve a tiempo Antes de que hicieras una muerte Muy dolorosa Venga, baila aquí Otra vez estoy yo bailando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno las pideñas, ¿eh? Bueno, bueno, se volvieron loquísimas Estas hamburguesas no se me queman Porque yo lo digo Se me estaba quemando una, ¿vieron? Creo que se me estaba quemando una Lo vi con este ojo No, no quiero eso Quiero hacer esto, ¿no? Tal vez un poquito Un poquito más No vas a hacer eso Yo creo que la cuestión es moverlo, ¿sabes? Y ya me mataron por el cuerpo de este tipo Bueno, bueno, bueno Venga Y bueno Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Creo que hasta aquí Hasta aquí ya quedó un buen video Así que hasta aquí lo voy a dejar por hoy Pero bueno, si te gustó este video No olvides apoyar con un buen like Suscríbete al canal y toca la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Si quieres, si te gustó este video De Dumb Ways to Die No olvides comentar aquí abajo Apoyarme con tu like Si este video llega a una buena cantidad de likes Vamos a poner unos 20 likes Si este video llega a 20 likes Pues yo subiré una segunda parte de este juego Si veo apoyo en este video Pero bueno Bueno y por eso fue todo Ah no, siguen mis redes sociales Claro, siguen mis redes sociales Que te van a hacer la canción Por alguna parte de la pantalla Y si te gusta hacer clase de contenido No olvides apoyarme con un buen like Y ahora sí Bueno y por eso fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós y a la goma Chau, chau 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 Chau